La única forma que pudo quemar la isla de cocoteros, algo políticamente incorrecto, sin ningún género de duda, que alteraría el nivel ecológico de los mares del sur, sin ningún género de duda, fue casarse con la hija del jefe. Y a cambio de ello, le perforaron la nariz y cuando se lo decía al entrevistador, se empezó a reír y dice vaya, broma, es que tiene usted, Mr. Gould, y dice no, no, broma, no, cogió un hilo, se lo pasó por la nariz por aquí y una anilla y la movía así delante del entrevistador. Bueno, la vida, que él recoge parte en su autobiografía, pues fue una vida muy parecida a la de los personajes que cuenta, una vida muy libre, luego era una persona muy culta, extraordinariamente culta. Muy atractivo. Muy atractivo para las mujeres, por lo que cuentan. Muy atractivo, sí, era un tío. Bueno, ya se quedó, tuvo un accidente, se perdió un ojo, ¿no? Fue actor, con mucho tiempo fue actor, fue productor. En el cine estaba ya en 1913, fue ayudante de dirección de Griffith en El nacimiento de una nación, del 15, y estaba ahí. En la gran de Bagdad, coloreada, que era preciosa. Y El precio de la gloria, una de las mejores películas bélicas que yo he visto mucho tiempo. Después hizo una versión no tan buena, hay que decir John Ford, porque la versión de The Walls del año 25 o 26 aproximadamente era realmente espléndida. Y con 70 y algo dirigió una trompeta lejana montada a caballo. Montada a caballo todos los días, efectivamente. Con 70 y tanto. O sea, quería decir, ¿qué opináis de Ann Blitz? ¿Estáis al 100% con Ann Blitz? Hombre, a mí de Chenko me gustaba mucho Ann Blitz. La había visto en la, ¿cómo se llamaba? La Casa del Abuelo, que tenía unas películas, era muy famosa. La princesa Samaritano. Yo le decía antes de empezar el programa que sí es verdad que Ann Blitz aquí sí da el tipo de condesa rusa. Sí, es un cromo coloreado. Aunque es verdad que es el personaje menos definido. Es muy bidimensional. Es decir, no es como un cromo. Si esto es un álbum de cromos de la época, te falta el 12, que es ella. Es ella, sí. Y pues está ahí con su película. Esta es una película de hombres. Ahora, y luego, a mí una cosa que me llama la atención es que todas las entradas que hace inesperadamente Anthony Quinn, El portugués además aparece de manera absolutamente inesperada. Siempre, según él, recién lavado. Por eso un trato es un trato. Siempre un trato es un trato. Siempre le robo algo. Siempre le robo algo. Puede ser los relojes. Es un personaje absolutamente fabuloso, el del portugués. Y bueno, para hablar de la carrera de goletas, claro, en la carrera de goletas, que duraba alrededor de un cuarto de hora, es impresionante. Me imagino, no sé si nos lo daría Hawks, un director de segunda onda, un día bastante bueno de la época, se llama Jim Heavens. Pero es maravilloso. Y cómo está dosificado el aspecto general de la carrera con lo que va sucediendo en los dos barcos, con los dos tipos de personaje. Ese afán de la aventura del riesgo de jugártelo todo, quizás hasta la escondida, ¿no? Yo creo que probablemente... La escandalosa. La escandalosa, ¿no? Pues es de esos momentos mágicos del cine. Los dos, de verdad. Es un rodaje terrible eso. Y con oleaje, ¿eh? Porque además no están en un tanque. No están en un tanque. Se te va de cuadro enseguida, ¿no? No sé, son los especialistas, los capitanes de barco que les han contado muy bien cómo tiene que ser eso. Pero sobre todo que tú vas a filmar, es lo más difícil del mundo, en el mar. Y cuando vas a rodar, se te ha ido. Nunca puedes. Pero puedes estar, a lo mejor, una semana y filmar medio minuto. Nada más. O sea, que eso es terrible, ¿no? Bueno, lo cuentan también cómo lo pasaron de mal en Waterworld. Y fíjate con los adelantos técnicos que hay ahora de todo tipo, incluso de comunicación. Era una gran tina, me parece que hicieron ahí una especie de... Y es muy complicado. Pero esta carrera, claro, como dices tú, como a la carrera de cuadrigas o de menú. Es que esta es una carrera que siempre se decía, fíjate. Te salpica el agua, vamos, literalmente. O sea, estás metido dentro de la carrera. Y sobre todo lo que está ocurriendo dentro de las dos boletas, el sentido del humor de uno y otro. Ahí el portugués es un personaje que en cierta parte de la película ejerce, digamos, el malo, que luego evidentemente no lo es, pero él hace esa otra, el contrapersonaje, el contraprotagonista. Pero es que... Y ese personaje le ha marcado a Anthony Quinn toda su carrera. Siempre ha hecho ese tipo de personaje. A partir de ahí siempre hacía ese tipo como penanciero, aventurero. Es ese el personaje. Aquí está, aquí está estupendo. No sé qué edad tiene Anthony Quinn en esta película. Pues es del 52, pues ya habría... Daría cuarenta y tantos años, ¿no? Pero vamos a hacer una creación. Poco después hará la estrada. Poco después. Y después también hará... Y ganará el otro, que hará la vida de Raúl Codén, una película de Mangó, el loco del pelo rojo. O sea, que ya era un actor bastante... Anthony Quinn debe ser del 17 o así, quizá, no... No sé, pero él ya era un actor bastante conocido. Cuando hace esta película, pues claro, el que era una superestrella ya era... Era Gregor y Peck, ¿no? Pero decía Eduardo que te salpica el agua, te salpica el whisky también, porque es de las películas donde más whisky se bebe a lo largo de toda la película. Es una película, no se bebe a Ron. Es una película de piratas, pero no me bebe a Ron, solo whisky, permanentemente y a todas horas, ¿no? El whisky cuando se invita en la taberna, cuando van a ver al comerciante de piel, saca, dice, saca whisky, le dice al hijo, pero saca whisky bueno. Porque había, claro, varias categorías de whisky. Y luego el aspecto romántico que señalaba José Luis de la cena en este restaurante ruso, tan bonito, todo tan cuidado. Hay, ¿cómo revuelve también Gregor y cómo resuelve los besos? Hay dos besos estupendos de los antiguos, besos de los de antes en la película, ¿no? Cuando en uno de ellos se ve la bahía de San Francisco al fondo, cuando le ha llevado a conocer la ciudad, y después ese beso se repite en la cárcel, cuando ella acude a verla en Sitka, donde está ahí preso con todos sus hombres. ¿Cómo entran? Es fácil ir a la cárcel, ¿eh? Entra, claro. Pues fácil, entran, ¿dónde están ellos? Abra la puerta, ¿eh? Abra la puerta, que es la condesa. Faltaría más. Es un poco el mundo narrativo de Los Miserables, de Víctor Hugo, es el mundo de rápido, de vamos, vamos, vamos. Es el prisionero de Zenda. Esa es la novela de aventuras y la novela por entrega. Es el folletín, porque participa en el folletín también en esta película. Pero él era muy capaz de hacer también las cosas muy complicadas, porque hizo el western psicológico antes de cualquier otro western psicológico. Acosado. Maravilloso, señor Abruzúet. Maravilloso, ¿no? Y Colorado Territory, Juntos hasta la muerte, es un western muy oscuro, muy complejo, igualmente que Camino a la Venganza es otro... Camino a la Orca. ¿Cómo hubiera hecho Moby Dickel, por ejemplo, distinto de Houston? Mucho mejor que Houston. A mí no me parece que la película de Houston sea una película... Mejor. Es una película muy aburrida y muy... Muy, muy pedante. Es una película de guerra, Los desnudos y los muertos, la novela de Norman Mailer. Norman Mailer siempre dijo que había sido la mejor adaptación de una de sus novelas. Es una novela maravillosa. Así es que yo creo que Wolfe ha sido menospreciado durante mucho tiempo, insisto, porque lo consideraban un oficinista de la guarne, es decir, un tipo, un artesano, alguien con talento para coger un buen guión, etc. Pero, a ver, es que coge su carrera y está ahí y hay películas de cine en el área. Él decía, los indios entran por la derecha y salen por la izquierda. Eso decían que hacía Raúl Gols, y luego, claro, veían las películas y el propio Mankiewicz se daba cuenta de que no era eso. Que la organización que él tenía de la puesta en escena, primero, era muy sencilla, segundo, era muy clara. En tercer lugar, cada escena mordía a la otra en progresión continua. Eso es muy difícil. Porque yo siempre mantengo que el cine americano, al contrario que el europeo, lo que cuenta son situaciones. Y en Europa se cuentan historias. Pero si tú analizas el cine americano y ves esta película, son situaciones. La situación del hotel, la situación de la carrera, la situación del tío que le van a ahorcar, son situaciones. Pasan cosas constantemente. Esas situaciones enlazadas te dan un argumento. Pero aquí es más como a través de un personaje. Seguimos una historia. Dice aquí, ¿no? Aquí el personaje está metido en la situación, forma parte de la situación, es divertido, entretenido, y va avanzando. ¿Y qué hacía Stevenson o Conan Doyle o Balsack o cualquier otra cosa? Pues lo que estás diciendo, literalmente. Lo que pasa es que eso se ha perdido en Europa. Se ha perdido en Europa porque la narración decidieron estancarse y contarla a través de los personajes. La introspección de los personajes. Se ha perdido también en Estados Unidos. Quiero decir, no... No, no, Oti, yo ahí discrepo. Yo creo que en Estados Unidos hay una poderosísima literatura de corte popular todavía. Ah, bueno, te quería que... Te quiero decir que ahora mismo... Ahora mismo coges, pues, por ejemplo, el novelista este de Nislehan, en el que se ha basado Mystic River, la película esta. Bueno, bueno, pues es un tipo, es un narrador popular, o sea, no es un novelista, un novelista estupendo, ¿no? Que el cine americano, el actual, lo que pretende más bien, o el mejor, entre comillas, por así decir, es europeizarse. Totalmente de acuerdo. O sea, que esta es una película... No, no, no seguir ese camino. Esta es una película típica de aquello que decía Godard, que el cambio del cine mudo al sonoro supuso quitar un cartel. Es decir, tú veías una película muda y la veías, y de repente salía un cartel y le decías, ah, Mike, es el malo. Y luego seguía la película. Bueno, el quitar ese cartel supuso, para mucha gente, como Raúl Walsh, como Ford, como Hitchcock, bueno, ganar tiempo. Pero para otros, los que venían después, quitar ese cartel supuso perder tiempo. Porque trataban de contar cómo era de mal o Mike, y dicen, no... Pero es que Ualsh venía del cartel. Ualsh venía del cartel. Todos los del mundo venían de esto. Que les quitaron el cartel y dijeron, bueno, mucho más rápido. Y esta es una película ejemplar para eso. Y eso lo vio bien Godard. El paso del mundo al sonoro ha sido quitar un cartel, pero para algunos, digo yo. Sí, para el cine moderno consistió en quitar el plano y dejar el cartel. Ese es el cambio del cine moderno, de alguna forma. Es decir, intentar explicar... De alguna parte del cine moderno. De buena parte del cine moderno. El cine moderno se ha hecho extraordinariamente discresivo. En algunos casos estupendo. Yo soy un fanático de Eric Romer, que no es precisamente un cineasta no discresivo, por decirlo de alguna forma, o de Trifo, o de Rossellini, que no son cineastas físicos de ese aspecto, aunque sean cineastas muy emocionales, desde mi punto de vista. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero lo que tú dices, el cine clásico presente en Walls, pues que es mucho más complejo de lo que la gente cree, insisto, que organizar una película o una planificación de un rodaje...